Le vamos a dar las muy buenas tardes al técnico de Cerro, a Dinolfi, para preguntarte cómo vivieron todo esto de enterarse previo al partido que los jugadores accidentaron viniendo hacia el estadio. Hola, sí, buenas tardes. Sí, habíamos citado a las 14 horas al plantel y unos minutos antes nos enteramos por algunos compañeros del plantel que estos futbolistas habían tenido un accidente. Ya cuando nos mandaron la foto y todo, la verdad que fue preocupante por cómo quedó el auto. Pero bueno, ahora nos enteramos de que más allá de algunos cortes están bien ellos, están bien los dos niños que venían y la señora de uno de los futbolistas. ¿Cómo está el plantel y cómo, me imagino que impactó esta noticia, mucho nervio en todos los jugadores, más allá de lo deportivo, no? Sí, al principio cuando nos envían las fotos y el video de cómo quedó el auto, la verdad que hubo una preocupación. Pero bueno, el gerente deportivo viajó hasta ahí, que están acá, a 10 cuadras del estadio. Bueno, y ahí vio que ellos estaban bien y ahí, bueno, nos dio un poco, nos dio tranquilidad. En ese momento que se enteran del accidente, enseguida se mueven los jugadores de Cerro, van a hablar con los futbolistas también. ¿Todos estuvieron de acuerdo en que se suspende el partido, los jugadores de ambos planteles y también los árbitros? Sí, sin duda, la verdad que tanto los árbitros como el plantel y los dirigentes enseguida se movió, tanto los árbitros con el colegio de árbitros, los jugadores con la Mutual y los dirigentes con la AUF. Y bueno, se llegó creo que a un buen acuerdo en el sentido común, la verdad que hoy no daba para jugar al fútbol. Y quedó todo para mañana a las 11 de la mañana. Ya tenés oficialmente eso confirmado, mañana a las 11. Sí, oficialmente mañana se juegan las mismas condiciones a las 11 de la mañana. Y ahora sí, hablando estrictamente de lo deportivo, eran dos jugadores titulares, por supuesto lo más importante es ya están bien, pero ahora vos como técnico tenés que pensar también en su reemplazo. ¿Cómo sigue la actividad ahora? ¿Van a entrenar de tarde? ¿Cómo van a ser? No, la verdad que la situación no está como para entrenar. Te soy sincero, esto quedó una preocupación. No sabemos, por más que nos dicen que está bien, al no verlos tampoco sabemos cómo están. Bueno, entonces creo que lo más razonable era citar mañana acá para el partido, ver qué pasa con ellos en el correr de las horas, porque ellos querían venir a jugar, pero capaz que ahora pasada las horas cambia el tema, o sea que vamos a esperar hasta hoy, hasta mañana a la mañana a ver qué pasa con ellos dos. Te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Ahí teníamos la palabra del técnico de Cerro. Y bueno, habrá que ver cómo continúa toda esta situación. Recordemos que estos dos jugadores afortunadamente se encuentran bien.